Hoy, hoy llegó el día que esperaba, después de tantas madrugadas, para escribir esta canción Y hoy por fin, llegó la noche y me faltaba, para darle esta tomada, la cosa de mi inspiración Y es que cuando estoy, sobre un escenario, se me olvida el calendario, pero nunca como fue Cuando comencé, fui no entiendo historias, y aprendiéndome las glorias, cosa que nunca olvidaré Una es, no importa donde yo me encuentre, que voy a entregar siempre a mi gente, lo mejor de mi corazón Y aunque sé, que quizás no entiendan mi idioma, que sigue en cuenta y no roban, que va a traer suisa de jamón Y es que cuando estoy, sobre un escenario, aunque sea lo que tuviera, si frotarán mi barrera, mi grimo me contagiará Y tienes que pensar, sin esfuerzo alguno, cuando hay que sentir el culo, que te dará más que bailar Y hoy por fin, llegó el día que esperaba, después de tantas madrugadas, para cantar esta canción Y hoy por fin, llegó la noche y me faltaba, para darle esta tomada, la cosa de mi inspiración La noche que sale con la musa y mi inspiración, hoy es tan donada Hoy es tan donada, que te traigo, niña linda, desde el fondo de mi corazón La noche que sale con la musa y mi inspiración, hoy es tan donada Tengo, 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 tengo Amerión Hoy es tan donada Hoy es tan donada5, hasta la musa y mi inspiración, hoy es tan donada La noche que sale con la musa y mi inspiración, hoy es tan donada El general con la musa y mi inspiración, hoy es tan donada Cabe tu cuerpo, alegría, ma' caer, grande pa' darle alegría, ma' caer Caminando la 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 Caminando la